Señor juez, ¿quién fue la ganadora de la segunda competencia en esta fase clasificatoria a la final? La ganadora de esta segunda competencia es la competidora Bini. ¡Bi! Entonces se completa el empate porque la primera prueba fue ganada por Barinia. ¿Qué hacemos en este caso, señor juez? En este caso las competidoras partirán enganchadas y solamente tendrán que hacer el circuito y la primera que toque campana será la ganadora. Bien, entonces sin tiempo. Sin tiempo. Perfecto, ¿están listas gladiadoras? ¿Alguna duda? Ninguna, perfecto. Anita, ¿cuánto decimos? Tres. Dos. Uno. ¡Calle 7, Ultra! Ahora sí llegó el momento Bolivia. Llegó el momento gladiadoras. Bini o Barinia depende de este desempate. ¿Cuál de ellas se acerca? ¿Cuál de ellas tendrá un pie adentro en la gran batalla final? En este momento estamos viendo que Bini está haciendo un gran trabajo. Barinia se quedó estancada. Lastimosamente esto le puede jugar muy en contra. Señoras y señores, lo dijo Diego. Barinia quedó estancada. Cuando Bini no perdona nada. Y empezó a avanzar. Avanzar en busca de su victoria. Ahí vemos como Barinia avanza también. Pero no sé si le alcanza el tiempo. Porque Bini se saca el mosquetón. Y toca la campana. Y la primer finalista es... ¡FIN! La dueña de esta camiseta. Aquella que tiene el pase directo a la batalla final. A ocho días de que tengamos a una campeona y a un campeón. Ella ganó con su propio esfuerzo este espacio. Y así es, ya se instala ya en la final. La tricampeona. ¡Bibi! ¿Cómo se siente tricampeona? Nada, dije que iba a ser la primera finalista y así lo hice. Estoy muy feliz y muy agradecida con todo el público que siempre me estuvo apoyando. Bibi sacó fuerza no sé de dónde. Si estaba cansada lo dejó a un lado porque aceleró hasta el último segundo. ¿Qué sintió cuando dio esa campanada? Mucha felicidad, ¿no? Cumplía lo que prometí. Entonces, nada, muy feliz, muy agradecida con todo. ¿A quién le dedica este momento, Bibi? La verdad que le agradezco mucho a mi mamá. Porque yo sé que ella es la que más sufre cuando me está viendo competir, mamá te amo. Y gracias por todo. Un aplauso. Perfecto, maravilla. Son las primeras finalistas. Y vaya, 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 vaya el botón Coca-Cola para que vaya a celebrar siempre con una rica Coca-Cola. Porque cada triunfo se celebra con una Coca-Cola bien fría. Coca-Cola siente el sabor. Qué lindo el sabor de la victoria. El sabor de disfrutar después de tanto esfuerzo. Pero si esto les gustó, mañana agárrense, señores. Porque ellos promedieron competencia. Ellos se están enfrentando. Y las pruebas bien, la vida también. Exactamente. Competencias con sabor al final. Jorge versus Rubén. Ustedes no se la pueden perder por nada. El mundo mañana. Un programa imperdible. Pero aparte de la competencia, vamos a tener un desfile de colores. Lluvia de colores. Ahora que ustedes, obviamente, sean parte de nosotros. Y tengan la tendencia que nosotros siempre proponemos aquí en Calle 7. Atención, porque también el día de mañana me dicen por ahí que nos tardamos. Estará en el programa con algunas predicciones, con imagen del futuro de los gladiadores. Vamos a ver qué nos trae. No se pierdan el programa de mañana. Todas nuestras fotografías ya están en la página del Facebook. Para que usted le dé me gusta y la comparta con todos sus amigos. ¿Qué equipo tiene más hinchada? Queremos averiguar si el equipo rojo o el equipo amarillo. ¿Y cuál de los 32 gladiadores es el que usted quiere en la próxima temporada? ¿Cuál es el más votado de los 32? Estamos buscando a los más populares. Oigan, muchachos. Dígame. Mañana competencia y todo lo que ustedes quieran. Pero no me quiten el viernes, por favor. Bailemos, goce. Exactamente. Nos vamos bailando. Muchas gracias por su opinión. Esto fue Calle 7. ¡Hola! De aquí, con la adrenalina y el ritmo de esta canción. Manos para el suelo, nalgas para arriba, sienten la sensación.